Hola, buenas. Hoy toca barbacoa. Barbacoa de la buena. Haremos hamburguesas de pollo y ternera. Voy a buscar los ingredientes y me lío. Venga, vamos. Y de materia prima haremos hamburguesas de pollo, hamburguesas de ternera y lo acompañaremos con un poco de cebolla hecha en la barbacoa también. Y aquí también tenemos el pan, pan de brioche. Le pondremos un poquito de aceite y también lo pondremos en la parrilla, para que nos quede bien crujiente. Una vez tengamos la barbacoa ya caliente, pondremos las hamburguesas dentro. Le pasaremos el cepillo en caliente para limpiarlo. Y ahora pondremos las hamburguesas. Empezamos por las de pollo, sacamos el patrito plástico que nos sale. ¿Qué? ¿Cómo se ha enganchado tan hecho? ¡Joder! Para, 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 para. Ya verás, si lo pongo en el plástico, al cabo de un momento que le doy la vuelta, se sale solo. ¿Ahora sí, no? Sí. Y a ver si se sale el plástico solo. A ver. ¿Ves? Así. Uf, nunca había visto que me costara tanto sacar un plástico de una hamburguesa. A ver, esta ahora aquí. Vendremos a ver, esta, la de ternera ha salido bien. Y esta, la de ternera, un trozo. ¿Qué quieres ver? Uf, madre mía, como quema. Bueno, ya ves que, no sé por qué, el plástico se ha pegado la mano de fuerte. De ternera. Esta, uf. Y bajaremos el fuego, a la mitad. Los tres fogones. Así. Y ahora, iremos esperando. Iremos vigilando. ¿Vale? Pues venga, seguimos. De acompañadito, haremos patatas gajo. La haremos con la freidora de aire, la cosoli. La pondremos a calentar, brevemente. Le damos aquí, cinco minutos. Y a esperar cinco minutos. Una vez la máquina ha calentado, cogeremos las patatas, abriremos la bolsa. Sacaremos el cesto, y pondremos el cesto. Y pondremos el cesto. Bueno, las pondremos todas. Las haremos todas. Las repartiremos bien, y así, sin más, sin aceite, sin poner nada, las pondremos dentro de la prosola. O sea, ahora son congeladas. De congeladas para adentro. Encendemos. Pondremos el programa de patatas. Y le bajaremos el tiempo. Con 18 minutos. ¿Vale? Pues venga. En marcha. De aquí un rato metemos a abrir la bolsa. Vamos a ver cómo va esto. A ver si se ha quemado o no. Bueno, va bien, va bien. Que va bien, va bien, con la imagen de esto que tiene aquí, con aspecto. Mira, cebolla. Cebolla. Le vamos a la vuelta a la cebolla. Y ahora pondremos el pan también. Lo tosaremos un poco aquí, con aceite. Le pondremos un poco de aceite al pan. Puno. Pan de riach. Un poco de aceite, y así va a quedar más crujiente y más sabroso. Para adentro. Ahora cerramos. Y esperaremos un poquito, pero no mucho, porque el pan, si dejamos mucho rato aquí, se nos va a quedar carbón. Venga. Una vez ha parado aquí en la mitad, nos dice que tenemos que dar a la vuelta a esto. Hacemos un meneo. Un meneo y argobal. ¿Vale? Fantásticas. Y ahora dentro de la vez. Y que cambie unos 8 minutos del programa. Luego entonces la vista cabe, veremos si hace falta la avena o no. ¿Vale? Venga, vamos pa' fuera. Bueno, vamos a ver cómo va el pan. Uf, esto ya está. Mira, mira, buf, carbón. Uno por aquí. Me he pasado. Me he pasado con el pan. Por fuera muy tierno, pero por dentro... Buf. Torrado, torrado, eh. Con gusto a barbacoa. Le damos la vuelta a las hamburguesas. Esta se nos está hinchando aquí. Le parece una pelota. Esta es la de ternera de Angus. Y la otra es con ternera con cebolla. Venga, seguimos. Mira, el pan ha quedado así. Este, un poco más negro. Pero el bien torrado y por afuera bien tierno. Y el otro no tanto. Y bien tierno. A mí me gustan las hamburguesas con queso. Le vamos a poner un poco de jabalpí. Ahora aquí mismo dentro de la barbacoa. Encima la hamburguesa. Porque a mí me gusta mucho el queso. Así, ¿no ves? Le sacamos esta. Pongo para aquí. Le voy a poner otro trozo de queso. Ahora, aquí. Venga, así. Ahora sí. Ahora ya pronto sacaremos las de pollo. Y las de ternera también. Y las de cebolla. Las sacaremos todo. Y empezaremos a emplatar. ¿Vale? Venga. Bueno, las hamburguesas ya las tenemos. A punto. Mira. Están en queso. ¿Veis cómo ha quedado? Se ha juntado todo. Pollo. Pollo. Una pelota de Angus. La hamburguesa pelota. Esta de queso. Y la cebolla. Tenemos la cebolla. Y apagaremos el fuego. Mira qué plato. Tan guapo. Vamos a apagar esto. Cerramos aquí. Cerramos el fuego. Y nos vamos para adentro a apatar las hamburguesas estas. Y a ver las patatas. A ver si está la buena. A ver. Venga. Las patatas ya han acabado. Vamos a ver. Mira qué aspecto que tienen. A ver. Cruciente. Voy a ver si están crucientes. Si están hechas o no. Pruebo una. ¡Uh! ¿Qué más? Perfecto. Buenísima y calentísima. Venga. Vamos. Lo saco de aquí. Y nos guiamos. ¡Uh! 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 A ver sacamos las patatas. Yo les pongo un poco de espada aquí mismo. Un genio. Y para el plato. Patatas gajos bien crujiertos. Bueno, vamos a emplatar las de pollo. Como no las quiten con pan, solamente las voy a poner en el plato. Y luego en una de ellas les pondré un poco de cebolla. Así. La otra me la guardo para aquí. Esto ya lo tenemos. Lo voy a sacar. Cogeremos estos pan de brioche. Abrimos el pan. Esta, como no quiere salsa, no quiere nada. Solamente pondremos la hamburguesa aquí. Y cerramos. Y aquí tenemos hecha una. ¿Eh? Con su pan. Y ahora esta. Esta que será la mía. Le pondremos un poco de mayonesa casera. Mayonesa casera. Nada que ver, pero nada que ver con las industriales. Nada. A mí me gusta mucho la mayonesa. Y le pongo en cantidad. Vale. Esto por aquí. Y le voy a poner un poco de mostaza también. Esta vez. Esto por aquí. Un poco por aquí. De ahí. Le damos. Así. Cogeremos. Y aquí tenemos la gran hamburguesa. Y la probaremos. Ahora vamos a probar a ver cómo está. ¿Vale? Me la hago un momento las manos y todo. Y probamos. Vamos a probar a ver cómo está esa hamburguesa. Que tiene un aspecto que no veas. Que alimenta, ¿eh? Mira, mira qué hamburguesa. Mira, mira qué hamburguesa. Vamos a ver. A ver si puedo, sin que se desmonte esto así. Y... Buenísima. Y con el toque de mostaza, más buena aún. No lo había probado nunca con el toque de mostaza, pero veo que sí. Venga. A comer. A comer. No lo había probado nunca con el toque de mostaza, pero no lo había probado nunca con el toque de mostaza, pero no lo había probado nunca con el toque de mostaza. No lo había probado nunca con el toque de mostaza, pero no lo había probado nunca con el toque de mostaza, pero no lo había probado nunca con el toque de mostaza. No lo había probado nunca con el toque de mostaza, pero no lo había probado nunca con el toque de mostaza, pero no lo había probado nunca con el toque de mostaza. ¡Gracias!